Esta canción es nuestra Después de que te fallé Sé que ya no podré conquistarte Pero sé que sí te amé Y te amo como hasta ayer Por primera vez O tal vez aún un poco más Pero tú decidiste dejarme ir Ya no sé que fui quien falló Pero ahora no estás mejor sin mí Y ahora llora De vez en cuando te invito en la hora Pero al correr el tiempo Y las horas Tú lloras Y lloras Y ahora lloras De vez en cuando de mí te enamoras Pero al correr el tiempo Y las horas Tú lloras Y lloras Y lloras Y lloras Saludos para Katy De parte de Fer con mucho cariño Pero tú decidiste dejarme ir Ya no sé que fui quien falló Pero ahora no estás mejor sin mí Y ahora llora Y ahora llora De vez en cuando de mí te enamora Y ahora llora Y ahora llora Tienes horas Y ahora llora Y ahora llora Hay amor llora Y ahora llora Siempre llora Póngale mi sabor ¡Anda allí! Saluda a mi esposita hermosa A mis hijos, los amo mucho Gracias gente Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh